Música ¿Qué tal? Buenos días a toda Venezuela, desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, a los presidentes, número 239. Hoy es domingo 13 de noviembre, 13 de noviembre. Yo voy a comenzar con un recuerdo, un recuerdo, he estado revisando papeles, esta es una, esta no tan viejo tampoco, sí, no tan viejo. Es de 1993 esta carta que desde prisión yo dirigía a un grupo de compañeros en otra prisión, en otra prisión. Estuve analizando y leyendo y uno de los temas que aquí está contenido en esta carta, precisamente es uno de los temas del día de hoy. O mejor dicho, es un, es el tema de, o uno de los temas de todos los días, de todos los días. Fíjense. Yare, 24 de febrero de 1993. Dirijo esto a un grupo de compañeros en prisión, en otra prisión, como ya dije. Apreciados amigos, recibí su atenta comunicación del 12 de febrero y paso en consecuencia a los puntos concretos. Primero, hermanos, el MBR 200 ya trascendió el área exclusivamente militar y entró en la psicología social como un movimiento con ideología, cuerpo y proyecto. Las miles de comunicaciones recibidas por nosotros en este año transcurrido, así lo evidencian. Por tanto, creo que será difícil cambiar nuestra denominación por movimiento democrático bolivariano. Estas eran las cosas ya de la prisión y las prisiones y las presiones. Bueno, y cuántas cosas llegaban a... Yo recuerdo que había militares, un grupo de compañeros militares que estaban por fuera. De buena fe, ellos me mandaron una nota. Chávez, mejor que no te llamen comandante, porque eso tiene otra connotación. De buena fe, de buena fe. Otros de buena fe, movimientos políticos se acercaban a la cárcel, como aquello fue una ebullición, el 4 de febrero, 27 de noviembre. Entonces, algunos decían, bueno, porque tenían aspiraciones electorales o andaban en procesos electorales, que había que cambiar ese nombre de revolucionario por democrático y cosas de estas. Bueno, había muchas, muchas cosas que nos lanzáramos de candidatos desde la cárcel. Era un torbellino de ideas y de posibilidades. Y nosotros ahí en prisión aguantando, bueno, los familiares y aquella avalancha de cosas, ¿no? Tiempos de nacer, tiempos de nacer. Uno como que nace varias veces a lo largo de la vida. Entonces yo les respondí a estos amigos, por tanto creo que será difícil cambiar nuestra denominación por movimiento democrático bolivariano. Particularmente creo, incluso, que no habría motivos de fondo para hacerlo, aún en el supuesto de que decidamos enfrentar la lucha electoral en un futuro. El carácter revolucionario de nuestro movimiento no es incompatible con la idea democrática. Antes bien, la reivindica y la lleva en el nervio de su propuesta transformadora. Luego hay otras cosas de ya más menudas del momento. Queríamos hacer un nuevo directorio y estábamos por registrar una buena propuesta del general Helio García Barrios, muerto en extrañas circunstancias. Poco después, uno de los muy pocos generales que dio un paso al frente, un grupo de dignos generales dieron el paso al frente apoyando nuestra insurgencia. Uno de ellos, ya en retiro, Helio García Barrios. Otro de ellos, Jacinto Pérez Arcai. Otro de ellos, otro de ellos, el general Osorio García. Recuerdo que llegó su viejita, ya murió, que en paz descanse, la mamá de Osorio. Él estaba por allá en la montaña de los Andes, desde su retiro, hacía más de 20 años. Y en una carta muy bonita me dijo, desde esta montaña he mirado todo y no me extrañó vuestra gesta. Porque él nos conoció el alma a la muchachada militar de los 70. Igual Pérez Arcai. Igual Pérez Arcai, una carta de Pérez Arcai como una espada. Alguien tenía que hacerlo, dijo Pérez Arcai. Le tocó a ustedes, muchachos. Estoy con ustedes. Y allá en Yare fue una vez. No lo dejaron entrar nunca a prisión. Y se quedó parado de plantón. Le dijo a un capitán, capitán, soy el general Pérez Arcai. Como no me dejan entrar, vine a pagar plantón frente a mi comandante Chávez, que está allá adentro. Y aquel general se paró dignamente debajo del sol durante tres o casi cuatro horas, pagando un plantón. Ahí, llevando sol frente a Yare. Como expiando cosas, ¿no? Uno de nuestros grandes maestros. Jacinto Pérez Arcai, que por cierto, mi general, lo felicito. Y así es que se hace. Ayer le parió a la mujer otro hijo. ¡Ah! ¡Ah! Mi general Pérez Arcai. Bien, para todos los niños que están naciendo y que están creciendo y para todas las niñas, patria para los niños. Patria para las niñas. Entonces a estos amigos yo les escribí esta carta, estábamos haciendo, yo les decía, la situación, compañeros. Nos reclama unidad, organización, dirección. Sería ideal, por ejemplo, que ustedes tuviesen un representante en ese nuevo directorio del MBR 200, así como que logremos integrar a la Junta Directiva y al Consejo Consultivo aquellas personas que ustedes nos recomienden. Aspiramos pronto a celebrar la Asamblea Constituyente del Movimiento. Y sería muy bueno que asistan familiares, amigos, estudiosos, etcétera, que ustedes puedan aportar. Además, integraríamos toda la gente que puedan ustedes motivar a nivel nacional a los comités bolivarianos y al estudio y difusión del proyecto nacional Simón Bolívar. Organización, proyecto. Ya andábamos ahí, andábamos dando en el blanco, pegando cerca del blanco. Organización, proyecto, estrategia. Y por otra parte, unificaríamos esfuerzos para la reorganización de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional, para enfrentar cualquier eventualidad que pueda presentarse. En relación, tercer punto, en relación al llamado a cacerolazo y huelga general, decidimos difundir el documento recibido. Esta era una propuesta que venía de la calle. Nos llegó a la cárcel y nosotros lo difundíamos desde la cárcel, apoyando los esfuerzos desde afuera, desde afuera. En relación al llamado a cacerolazo y huelga general, decidimos difundir el documento recibido a través de nuestros familiares y amigos, esperando que estas acciones cumplan con su objetivo. Cualquier otra cosa que podamos hacer, estamos dispuestos a asumirla. Se impone en todo caso la coordinación y la convergencia de esfuerzos. Agradecemos, extiendan nuestro saludo hasta sus distinguidas familias y esperamos que los objetivos planteados hace ya varios años podamos lograrlos para bienestar y felicidad de la patria. Atentamente, Hugo Chávez Frías. Bueno, la democracia, ¿eh? El carácter revolucionario de nuestro movimiento no es incompatible con la idea democrática. Antes bien, la reivindica y la lleva en el nervio de su propuesta transformadora. Es la democracia revolucionaria. Son conceptos que están allí, profundamente unidos. Bueno, entonces yo comenzaba con esto, por la democracia. La revolución y la democracia. Las democracias falsas y las verdaderas democracias. Que era, por cierto, el tercer tema, y para el que yo iba más preparado, pero no pudimos entrarle, no pudimos entrarle allá en Mar del Plata. Era un solo tema, pero con tres variantes. El primero tema de la cumbre de Mar del Plata era el trabajo decente. De eso se trató la primera jornada, la primera sesión. Trabajo decente. El segundo, el trabajo para reducir la pobreza. A ese medio le entramos. Y luego, la cumbre se convirtió en una batalla. Y el tercer tema, no le entramos, no hubo tiempo. Y para ese tema es que yo iba más preparado. ¿No? Con documentos y fichas y no sé qué más. Libros. El tema de la democracia, pues. Es decir, el trabajo, el empleo para fortalecer la democracia. Era el título, algo así, de la tercera sesión de la cumbre de Mar del Plata. Mire, tan motivado iba yo que me lleve este libro viejo. Este libro, mire. Ponme la cámara aquí para que vean. De los libros míos que sobrevivieron. Mis viejos compañeros, camaradas, silenciosos. Abril del 87. Bueno, la democracia en América. Alexis de Tocqueville. Un clásico. Un clásico. Voy a leer una cita de Tocqueville. Así pues, a medida que la sociedad norteamericana veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del que cada hecho particular parecía derivarse y lo volvía a hallar constantemente ante mí como un punto de atracción hacia donde todas mis observaciones convergían. motor de la democracia, no la igualdad de oportunidades, como dicen los neoliberales. Con ese discursito los neoliberales confundieron a más de uno y algunos todavía se confunden o se dejan. Entonces, una cosa es la igualdad de oportunidades, máscara del capitalismo y del neoliberalismo y otra la igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Porque lo que nos propone el imperio norteamericano ahora está basado en la injusticia. La igualdad de oportunidades es el planteamiento clásico de la injusticia. No, se trata de igualdad de condiciones. Igualdad. La igualdad de oportunidades no es igualdad, es desigualdad. Igualdad de condiciones. Ah, el ejemplo, el ejemplo de... del que va a correr con alguien que le falte una pierna, bueno, dale 80 metros de ventaja al que le falte una pierna. Y fájate tú con tus dos piernas que las tienes completas, a ver si lo alcanza. 100 metros, a ver si lo pasas en 20 metros que le quedan. Eso es un ejemplo así sencillito de lo que Tocqueville hace 200 años recogió en lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Yo llevé esto para leérselo sobre todo a Mister. ¿Por qué Mister, Mister Danger, viene a invitarnos a nosotros que tenemos unas economías de lo más vulnerable que a veces un soplido derriba como castillo de naipes economías enteras de América Latina? Economías endeudadas, economías subdesarrolladas, con sociedades atrasadas, analfabetas, menos en Venezuela y en Cuba, pero por todos lados hay un ejército de analfabetismo o de analfabetas. La ciencia y la tecnología, bueno, nos llevan una morena en ciencia y tecnología. Medidas proteccionistas que ellos aplican allá y que nosotros aquí, bueno, ni las aplicamos y nos quieren prohibir las pocas que aplicamos. Porque a veces ni que quisiéramos, no tenemos dinero a veces para subsidiar alguna parte de la producción. Ellos no, ellos desde, sobre todo, desde que acabaron con el patrón oro. El patrón oro era el sustento de la moneda hasta el año 1971. Y fue el imperio norteamericano, en gobierno de Richard Nixon, el que pateó la mesa. Y desconoció. Hasta 1971, las monedas que un país emitía, tenían relación directa con la cantidad de oro que guardaba en las bóvedas de sus bancos centrales. Y entonces todo el mundo sabía a qué atenerse. Después de 1971, los Estados Unidos declararon que no reconocían más el patrón oro. Porque vieron amenazado su supremacía mundial. Y entonces nació la burbuja de papel. La burbuja de papel que, por cierto, ayer, aquí debe estar, ajá. Aquí está, anoche estaba leyendo este artículo de opinión que salió en el informador de Barquisimeto. Y luego, vino Rosinez a visitarme y me trajo esto. Rosinez ya anda pensando cosas. Piensa mucho. Es un artículo escrito allá en Barquisimeto por un señor, ojalá que no le vayan a sacar un video en Globovisión porque yo lo nombre aquí. Julio Rodríguez Alemán. En verdad no lo conozco. Pero él escribe aquí la maletica de Cotepa, la bomba de papel. Y habla de Cotepa. Y precisamente, explica esto. Dice aquí, Lo nuevo hoy, en cuanto al globalismo, no es la integración económica mundial como se cacarea a todos los vientos. Lo nuevo es la autonomía y explosión de la bomba de papel de los mercados financieros después que intencionalmente se sacó a la venta en 1971 como una mercancía buhonneril más. Todo aquello que significó cordura monetaria con respaldo físico para el patrón monetario representado por las reservas en oro. No solo en oro, también plata, níquel, cobre y minerales estratégicos. Nuestro consejero Hankel, le habla de Hankel, venerable anciano, se pregunta ¿Por qué los mercados financieros han cobrado semejante vida propia a tal punto que su volumen actual, oigan bien esto, los mercados financieros, esa es la bomba de papel, es puro papel. Papel y papel y ahora, bueno, ahora por lo que llaman el dinero electrónico. ¿Por qué los mercados financieros han cobrado semejante vida propia a tal punto que su volumen actual es 60 veces mayor que el comercio de bienes, de bienes transables, bienes verdaderos? 60 veces mayor que los bienes. Es decir, que las exportaciones e importaciones y las inversiones directas. Si nos basta con solo el 3 o el 4% de los actuales movimientos financieros, ¿qué estamos financiando entonces con el restante 96%? La respuesta de rigor, la especulación. Es el capitalismo pues, el capitalismo financiero, el capitalismo de papel, diría Mao Zedong, el tigre de papel, el tigre de papel. A ese imperialismo capitalista es que fuimos a enfrentarnos en Mar del Plata, allá en nuestra queridísima República Argentina y el tema de la democracia, como me quedó pendiente y como yo sé que Mister no se pela a lo presidente, entonces se lo estoy leyendo. Igualdad de condiciones. Ojalá Mister leyera este libro o alguien le pasara un resumen para que tocara a fondo lo que fue, de alguna manera, el proyecto democrático allá mismo de Abraham Lincoln, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo y gobierno para el pueblo. Mientras en América Latina la satisfacción con la democracia se mantiene, bueno, con caídas y bajadas casi constante, pero hay una tendencia a la baja. En el año 95 era de 38, en el año 2005 de 31. Vean ustedes, una tendencia a la baja. Esto es muy preocupante, es lo que yo les quería decir a mis colegas de América Latina. Vean esto. A nosotros nos acusan de que nos estamos alejando de la democracia. Y ustedes, bueno, no, hay democracia sólida, no sé. Vean ustedes la realidad. Por lo menos, por lo menos, pensaba decirles, tómense un tiempito de evaluar estas encuestas y si quieren vamos a discutirlas aquí y vamos a discutir sobre democracia. La que pregona Mr. Danger y la que pregonamos nosotros a ver qué es lo que está pasando. Porque Mr. Danger pregona esta democracia falsa, la democracia de las élites, la democracia representativa que se aleja del pueblo. Venezuela no, estamos con la democracia participativa y protagónica donde el pueblo, bueno, es alma, nervio y centro y corazón de la democracia. Vean ustedes Venezuela. Venezuela estaba incluso por debajo de América Latina. Estaba igual que América Latina en el año 96. Muy bajo. 30% era la satisfacción del pueblo con la democracia. Esta era la minoría, pues. Ah, las minorías privilegiadas estaban satisfechas. Pero las mayorías no. Ahora fíjense ustedes, aquí hubo una fuerte subida en el 99. Cayó de nuevo en el 2000, 2001, 2002. Aquí había mucha incertidumbre en Venezuela. La desestabilización precisamente planificada en Washington. Y luego vean el salto a 2004. Y vean ustedes el 2005. Dios mío. Un cohete. Vean ustedes donde está la... Vean. Venezuela. En el 2005, 76%. Estos son indicadores que llaman la atención. Ah, pero ¿de qué democracia estamos hablando? Aquí está en marcha un verdadero y profundo proceso democrático. Y a mí me da mucha alegría que la gran mayoría de nuestro pueblo, de nuestra nación, así lo conciba, así lo perciba y así lo impulse. Lo que le pido a todos es que sigamos conservando, profundizando e impulsando nuestra democracia. La democracia bolivariana, la democracia revolucionaria, la democracia protagónica, participativa, donde ustedes, queridos compatriotas, son los dueños del poder, son los dueños de la patria, son los dueños de Venezuela, son los dueños del camino, son los dueños del presente y son los dueños del futuro. Democracia, Lincoln, gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Tenemos un video nos vamos a un video para comenzar a analizar. Yo les prometí que iba a presentar algunos videos, algunos videos, que no son ni secretos, ni son pornográficos, ni son, este, no nada de eso. No son ni pornovideos, ni no sé qué más video, no, no. Lo que ocurrió en la cumbre de las Américas que nadie vio. Bueno, lo vimos lo que estábamos ahí, Maripilli, recuerdo que estaba, porque el mundo vio el discurso de Kirchner en la inauguración, vamos a ver parte de él, ¿verdad? Porque ahí comenzó, Kirchner disparó primero, que pega primero, pega dos veces. Y mi compadre Kirchner es un buen estratega y un excelente manejador de la táctica, cada día lo conozco más, intuitivo, rápido, perspicaz, o le gusta la ofensiva. Entonces, él nos representó a nosotros, a nosotros, en ese discurso, tremendo discurso, ay, caballero, si le hubieran visto la cara, mister, yo lo tenía por este lado, así. Yo sí gocé, ¿vale? Ahora, bueno, ahí hay, y luego el debate que yo lo califique como esgrima, el juego del esgrima, cha, 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 el zorro, por ahí hay una película del zorro que viene por ahí, ¿no? Ra, 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 pum, ¿no? La esgrima, los mosqueteros, por allá se me ocurrió decir que Kirchner, sí, Kirchner fue como d'Artagnan, fuimos cinco mosqueteros. Entonces, lo primero que vamos a presentar es el video de la primera cumbre, una cumbre maravillosa, la tercera cumbre de los pueblos en Mar del Plata. Adelante, muchachos. Hoy, ante la pretensión de revivir las negociaciones del ALCA y sumarle los objetivos militaristas de Estados Unidos, en esta tercera cumbre de los pueblos de América, asumimos el compromiso de redoblar nuestra resistencia, fortalecer nuestra unidad en la diversidad y convocar a una nueva y más grande movilización continental para enterrar el ALCA para siempre y construir al mismo tiempo, bajo su impulso, nuestra alternativa de una América justa, libre y solidaria. Mar del Plata, Argentina, 4 de noviembre del 2005. ¡Juega Bush! No lo van a impedir ni prohibidos ni novios convencidos ni hechiceros no lo van a impedir las soledades a pesar del otoño creceremos 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 ¡Que los quiero mucho! ¡Gracias por estar! ¡La Argentina es digna! ¡Echemos a Bush! Tenemos una doble tarea Enterrar el Alca y el modelo Económico, imperialista, capitalista Por una parte Pero por la otra A nosotros nos toca, compañeros y compañeras Ser los parteros del nuevo tiempo Los parteros de la nueva historia Los parteros de la nueva integración Los parteros del ALBA La alternativa bolivariana para las Américas Llegó la hora de la segunda independencia De los pueblos de la América Ha llegado la hora Ahí está el pueblo de América Latina Despierto Despierto Voy a utilizar una frase de Fidel Me dijo hace poco Chávez El genio se salió de la botella No habrá quien lo meta De nuevo Ahí está el genio de la botella El pueblo Los pueblos Se salieron de la botella Ahora Habrá que ver los líderes Los líderes Al frente Y con los pueblos Para orientarlos Estamos ante una nueva oleada de pueblos en América Latina Y yo tengo la fe La certeza Cada día más grande De que ahora si llegó la hora de los pueblos La hora de la democracia verdadera La hora De los cambios verdaderos Cada En cada país con su propio ritmo Con su propio estilo Bueno Con sus Profundidades Sus dimensiones Y sus velocidades Pero quien puede negar Que hay un proceso En marcha En todo este continente Y sobre todo en la América del Sur Porque la América Latina Tiene varias Dimensiones geopolíticas Especialmente El epicentro de todo esto Está En el corazón De la América del Sur Desde el Caribe Hasta la Patagonia Se levantaron los pueblos Pues Se salió El genio De la botella Una vez más Luego vino la inauguración A las pocas horas De La cumbre De las Américas La cumbre De los presidentes Pues De los gobiernos De las Américas Menos Fidel Castro Menos Cuba Aun cuando Cuba Por supuesto Que estaba también allí Con nosotros Y como les dije El presidente Néstor Kirchner Presidente argentino En su discurso Disparó temprano Veamos El disparo De Néstor Kirchner Crear trabajo Para enfrentar La pobreza Y fortalecer La gobernabilidad Democrática El lema Que nos convoca Nos hace percibir La necesidad Y la presencia De nuevos paradigmas En la obtención De esos consensos Para avanzar En el diseño De las nuevas políticas Que la situación exige No puede estar ausente La discusión Respecto de si aquellas Habrán de responder A recetas únicas Con pretensión Universales Válidas para todo tiempo Todo país Todo lugar Esa uniformidad Que pretendía Lo que dio En llamarse El consenso De Washington Hoy existe Evidencia Empírica Respecto del fracaso De esas teorías Nuestro continente En general Y nuestro país En particular Es prueba Trágica Del fracaso De la teoría Del derrame Por supuesto La crítica A ese modelo No implica Ni desconocer Ni negar La responsabilidad Local La responsabilidad De las dirigencias Argentinas Nos hacemos cargo Como país De haber adoptado Esas políticas Pero reclamamos Que aquellos Organismos Internacionales Que al imponerlas Contribuyeron Alentaron Y favorecieron El crecimiento De esa deuda También Asuman Su cuota De responsabilidad Vean ustedes Los rostros Dicen Un mundo Mucho más Que las palabras Los gestos El ¿Cómo se llama eso? El lenguaje corporal Para todo Para un análisis Esto apenas Es un abre boca Camarada Camarada Dale patracito Un poquito Dale patracito Un poquito Para ver ese aplauso Que me gustó mucho De mister A ver Mira como estoy yo Ya afajado Mira mister El se dio cuenta Que más nadie Aplaudía Al lado de él Y mira como Ajá Eso Bravo Vean ustedes Lo que dijo Néstor El consenso De Washington Fracasó Y dijo Dijo además Valientemente Aceptamos Parte de la responsabilidad Aquí en casa Pero también Deben aceptarla Los organismos Internacionales Y más adelante Es más preciso Sigan muchachos No se trata De ideología Ni siquiera De política Se trata De hechos Y de resultados Son los hechos Los que indican Que el mercado Por si solo No reduce Los niveles de pobreza Y son los hechos También Los que prueban Que un punto De crecimiento En un país Con fuerte inequidad Reduce la pobreza En menor magnitud Que en otros Con una distribución Del ingreso Más igualitaria Los resultados De las recetas Que criticamos Son los que se vieron Reflejados En la crisis argentina Del 2001 Y en la caída De varios gobiernos Democráticos De la región Algunos de ellos Transitando aún Una preocupante Inestabilidad institucional Para el desarrollo Que buscamos Nuestra pertenencia Al Mercosur Como el mercado Regional Que no es propio Y a la naciente Comunidad Sudamericana Es primordial Hemos asumido Trascendentes desafíos Que sólo estaremos En condiciones De encarar Con razonables Posibilidades De éxito Mediante la coordinación De posiciones Y acciones Por eso Seguimos pensando Que no nos servirá Cualquier integración Simplemente Firmar un convenio No será un camino Fácil Ni directo A la prosperidad La integración La integración posible Será aquella Que reconozca Las diversidades Y permita Los beneficios Mutuos Un acuerdo No puede ser Un camino De una sola vía De prosperidad En una sola dirección Un acuerdo No puede resultar De una imposición En base A las relativas Posiciones de fuerza En este sentido Respecto a nuestro Continente Como hoy Se lo decía El señor Presidente De Estados Unidos Sigo creyendo Que por las cuestiones De liderazgo En la región Su nación Su país La nación De Estados Unidos Tiene una responsabilidad Ineludible Y inexcusable Para ayudar A ir Dándole el lugar Y la posición Definitiva Y final A este marco De asimetrías Que tanta inestabilidad Han traído A la región Creo que su rol De primera potencia Mundial Es insoslayable No se trata De un juicio De valor Sino De un dato De la realidad Creemos Que el ejercicio Responsable De ese liderazgo En relación A la región Debe considerar Necesariamente Que las políticas Que se aplicaron No sólo Provocaron miseria Pobreza En síntesis Una gran tragedia Social Sino que agregaron Inestabilidad Institucional Regional Que provocaron La caída De gobiernos Democráticamente Elegidos En medio De violentas Reacciones Populares Inestabilidad Que aún Transitan Países Hermanos Nuestros pobres Nuestros excluidos Nuestros países Nuestra democracia Ya no soportan más Que sigamos hablando En voz baja Es fundamental Hablar Con mucho respeto Y en voz alta Para construir Un sistema Que nos vuelva A contener A todos En un marco De igualdad Y nos vuelva A devolver La esperanza Y la posibilidad De construir Obviamente Un mundo distinto Y una región Que esté a la altura De las circunstancias Que yo sé Que los presidentes Desean y quieren Así que Les agradezco Profundamente Vuestra presencia En esta cumbre Ponle Ponle ahí Ponle ahí Ponle ahí Ponle ahí Ponle otra vez El bichito aquí A ver Hay nervios En algunos Mira Yo eso No lo había visto Porque yo estaba Por allá Me pusieron allá En las gradas ¿No? Los bleachers Bueno Más claro No canta un gallo Compadre Algunos suspiran Ahí alguien suspiró Otros se agarran Por aquí Ay Aquella dama Le pudiéramos decir Te vestiste de amarillo Para que no te Conocieran Amarillo es lo que Luce Negra Verde Nace donde quiera ¿Ah? Bueno Entonces comenzó Néstor Kirchner Dando en el blanco Pan Ahora Claro El imperialismo Y su plan Se puso en marcha Desde el inicio mismo De la cumbre Y fíjense Desde una vez Ya sabíamos Que iban a tratar De arrollarnos ¿Por qué razón? Porque como Alí Rodríguez Me lo decía Desde allá Desde Mar del Plata Por teléfono Cada Cada varias horas Tres, cuatro, cinco horas Como Me lo informaron A mi llegada Por la mañana En la reunión De cancilleres No hubo consenso Y ellos sabían Que difícilmente Habría consenso En la mesa De presidente Porque ya tenían Una semana discutiendo Cuando los presidentes Llegamos a esas cumbres Ya los vicecancilleres Los funcionarios De las cancillerías Y por último Los cancilleres Se reúnen Desde dos días antes Para tratar de dirimir Cualquier punto álgido Y de forma tal Que cuando los presidentes Lleguemos No se abran los debates Entre los presidentes Y se sabía ya Todo el mundo sabía Que los cancilleres Hasta en la madrugada Habían estado Y no había habido consenso Así que ellos deciden Lanzar de inmediato Su propuesta de Alca Sabiendo que no iba a haber consenso Pero contando con su poderío Y con la fuerza Y la presión Que ejercen Sobre algunos otros gobiernos Para tratar de imponernos Sobre todo en la sesión Del día sábado Cinco En la propuesta Del Alca Tratar de revivir El Alca Que estaba Muerta Y sigue Muerta Y estará muerta Para siempre El Alca Es imposible Que se imponga A nuestros pueblos Ni aun cuando En el supuesto negado Se hubiera aprobado Entre los presidentes Ahí están los pueblos La gran mayoría De nuestros pueblos Le dicen No al Alca Porque nuestros pueblos Saben lo que eso significa Y cada día Somos más Los gobiernos Que representamos Las verdaderas Y auténticas Voces De nuestros pueblos Entre otras cosas Lula Dijo Para Brasil No tiene sentido Hablar de libre comercio Yo había dicho El día anterior Esa parte que no Tenemos grabada Dije Recuerdo que dije Defendamos No el libre comercio Defendamos El comercio Justo Ese si es un tema Que hay que impulsar Ese si es un tema Que hay que defender Que hay que estudiar El comercio Justo No el libre comercio Esa es una falsa libertad Como decía Rousseau Lo repito una vez más Entre el poderoso Y el débil La libertad Oprime Solo la ley Libera Y la justicia El comercio justo Dijo Lula Esto no tiene sentido Hablar de libre comercio Mientras los países Desarrollados Ahí está Estados Unidos Y Canadá Subsidian groseramente Él no dijo groseramente Dijo Mientras mantengan Los gigantescos O los grandes subsidios A su agricultura Lo ha demostrado Que Si los países Desarrollados Eliminaran los subsidios A su agricultura Nuestras exportaciones Se duplicarían Casi que automáticamente Y no solo son los subsidios Sobre todo los Estados Unidos Ellos han diseñado Un número Infinito Casi De mecanismos Proteccionistas Disfrazados Disfrazados A Venezuela Le han aplicado varios En Estados Unidos Cualquier juez De distrito Por allá Puede Tomar una decisión Para que a su territorio No entre un producto De otro país Imagínense ustedes En qué situación Estaríamos nosotros Porque además Como dice Lula El Alca no solo Habla del comercio No Ellos plantean además La eliminación De la soberanía De nuestros pueblos Programas Por ejemplo Como el que aquí Estamos nosotros Y hemos activado Para favorecer El vehículo familiar Políticas Para el desarrollo Industrial Para el comercio Serían eliminadas ¿Por qué? Porque en un acuerdo De libre comercio Se establecería La igualdad Dicen ellos Igualdad De oportunidades Y Si nosotros Como estamos haciéndolo Por ejemplo Decidimos eliminarle El IVA Al vehículo familiar Para incentivar Su producción Y su Bajar el costo Es una medida Del gobierno Pues Somos soberanos Para hacerlo En nuestro territorio El Alca Lo prohibiría Y no solo Lo prohibiría Sino que si una empresa Norteamericana Por ejemplo Se sintiera Afectada Porque nosotros Aplicáramos Tal medida Pudiera demandarnos En los tribunales Norteamericanos Y obligarnos A pagar Indemnizaciones Como ya le han hecho A algunas Empresas Mexicanas Es decir Se pierde totalmente La soberanía Bueno Veamos como El canciller De Canadá Porque ellos Se fueron Se fue Bush Se fue Martin Algunos se despidieron Otros no se despidieron Entonces quedaron Los cancilleres Yo dije Venezuela Yo no me voy de aquí Hasta que no termine Todo esto Y apaguen la luz Entonces Rodilla en tierra El canciller De Canadá Comenzó A utilizar Bueno Lo que ya había dicho Mr. Bush De que ellos eran mayoría Y entonces querían Que hiciéramos una lista Vean ustedes No Vamos a hacer una lista Una lista Para que el mundo sepa Quienes son los que estamos aquí A favor del Alca Y los que no quieren avanzar No Ahí fue cuando yo le dije Bueno Que era un irrespeto Pero también le dije Mire no se preocupe Que yo tengo mi alo presidente Y yo tenga la seguridad Señor canciller Que yo voy a decir Los países que apoyaron el Alca Y los que estamos en contra Téngala No se preocupe Que el mundo va a saber todo esto Él estaba como muy preocupado Ellos querían como Restregarnos Que eran mayoría pues ¿No? Y que quedara escrito pues allí Y que firmáramos Al final Fracasaron también en eso Solo quedó Bueno Unos países dijeron tal cosa Y otros dijimos tal cosa De igual a igual También en un momento determinado Kirchner Cuando ellos siguieron insistiendo En la mayoría Kirchner sacó otra gran verdad Y eso que nos metió a Venezuela Él dijo Bueno Si aquí vamos a hablar de mayoría Hay que recordar Que el Mercosur Representa El 75% Del PIB De la región Vamos a hablar de PIB Pues El peso de las economías No se trata de A ver cuánto representa Centroamérica y el Caribe Ah Entonces ahí si responden ellos No aquí todos somos iguales Ah Con la misma que me cantas Te canto Ese debate fue interesantísimo Vamos a ver Parte de ese De esa esgrima Con un primer Eh Video ¿No? Y para que veamos El primer ministro de Canadá Y luego cuando le responde Kirchner Kirchner Adelante El hecho es Que no hay duda Acerca de la importancia Del Mercosur Pero Representa Una mayoría De la economía De Sudamérica Pero no De todas las Américas De los que estamos en la cumbre Pero lo que es importante Para mí Permítame decir Canadá Pertenece a NAFTA Y nosotros Tenemos una población De 30 millones De habitantes México Tiene más de 1.100 millones Y Estados Unidos Más de 250 millones Yo le puedo Subir a la posición Que es la posición De Canadá Que somos iguales Y que el tamaño mayor De uno u otro país No significa Que sus opiniones Pesen más Cuando debatimos Que ciertamente Lo hacemos Bueno Yo creo Que lo importante Es tratar De viabilizar La salida De un documento Tirar más Puede llevar A que no tengamos Un documento O que haya un documento Que firmen unos Y que otros no firmen Lo cual sería Mucho más grave Segundo Yo creo que entre Como somos iguales Los países Y coincido Con el presidente De Canadá Y voy a utilizar Un término Muy argentino Patotear Por una simple Mayoría Ideas que tienen Que ver Tanto con la vida De nuestros pueblos Es una cuestión Absurda Casi anticultural Y muy poco Muy poco ayuda A la convivencia De todos los pueblos Y la convivencia Democrática De todos Por eso Lo que dijo El presidente Guatemala En su segunda parte Lo que él expresaba Que lo que dijo El presidente De la República Dominicana Lo que escuché De otros presidentes Me parece Que es muy importante Si realmente Nos interesa Acá hay dos cosas Nos puede interesar Llevarnos Una declaración Sobre el alca De cualquier forma Por cuestiones políticas Que por ahí Uno no sabe Por eso yo dije Que hay que hablar Sin hipocresía Y con claridad Ahora si lo que nos interesa Es realmente Construir Un acuerdo De libre comercio Que nos permita A los pueblos de América Ponernos de acuerdo La flexibilidad Tendría que ser la norma Y entender Que en este momento Estamos ante una diferencia Y quienes convivimos Y vivimos De la democracia Y sentimos la democracia Y hemos luchado Por la democracia Y hemos sufrido tanto Por sostener Esta democracia Creemos que es fundamental Obtener lo que dijo El presidente Tabaré Vázquez Con tanta claridad Que en algo estamos de acuerdo En este tema Que es el disenso Tenemos dos posturas Diferentes Y no es nada malo Es muy bueno La uniformidad La uniformidad Hace mucho daño Es bueno Tener la verdad Relativa de uno La verdad Relativa del otro La posibilidad De discutir Y de debatir Entonces Sería Bueno Si le quieren lograr Un triunfo Si somos más Nos llevamos esta postura Es muy triste Es muy triste Es muy triste Para estadistas Llegarse Este tipo de posturas Señor presidente De Canadá Es muy triste Acá lo que hay que hacer Me parece a mí Es tener Entender Cuál es la realidad Que nos toca vivir Cuál es la postura Que tenemos Y aceptarnos Aceptarnos en la diferencia Eso que le hace tanto Falta al mundo Aceptarnos en la diferencia Que tantas veces Lo hemos dicho En las Naciones Unidas Y que tantas veces Lo decimos permanentemente Y entender Que en este momento Y en esta coyuntura Y en este tiempo De la historia Tenemos Esta diferencia Que no es tan grave Ni es para suicidarse Hay que trabajar Desde luego Para ir superándola Y toda nuestra voluntad Y la de todos está Entonces No intentemos Forzar Salidas que después En vez de ayudar A la construcción De un espacio Unido en América Y además Genere diferencias Insalvables Y nos deje Un sabor Muy amargo A los integrantes De esta cumbre Yo les pido En serio Como país anfitrión Como un hombre Que me gusta Decir lo que opino No creyendo Que a veces Siempre nos equivocamos Nadie tiene la verdad Absoluta En estos temas Ojalá Pudiéramos acertar siempre Lo malo es cuando uno cree Que tiene siempre la verdad Que busquemos el camino De que estén las dos posturas Que estén los dos pensamientos Que existen Y que le demos desde América Un ejemplo de democracia Al mundo A ese mundo que nos mira A ese mundo que a veces Nosotros A sectores de ese mundo Que lo criticamos A veces por antidemocrático Que lo criticamos Por las posturas Fundamentalistas que tiene Y que desde acá De América No caigamos En el fundamentalismo Aquellos que pensamos Diferentes Que sepamos Soportarnos Pensando diferente No somos fundamentalistas Y esto es fundamental Para poder dar Un paso cualitativo Porque se va a ver Una clara expresión Del funcionamiento democrático Eso merece un aplauso Creo que tuve razón Cuando hablé de D'Artagnan Néstor D'Artagnan Kirchner Vean como sale Néstor Con que claridad Contundencia Y firmeza Sin bajar la cara Ante el poderoso Como después Lo Respondió Diciendo No seamos fundamentalistas Seamos democráticos Respetemos Las diferencias El poder del norte No pudo con el poder del sur A pesar de sus aliados No A pesar de sus aliados Entonces Antes de Mar del Plata Y después de Mar del Plata Yo decía que una Una de las más grandes Eh Consecuencias Los más grandes Impactos positivos De esa batalla Ideológica O de ideas Etcétera Del debate Es el incremento De la moral Del Mercosur Porque es como Cuando uno Hice una partida De pelota Contra un equipo Bueno Ponte tú Que esté pichando Joan Santana Y dirigiendo Guillén Un equipo ahí Y vengamos nosotros Y nos den De todo Por aquí Por allá Pero al final Quedamos empatados Toque bola Robuejón Y salimos Sudados Así Arrastrados Y quedamos empatados Guillén Oíste Y nos vemos En el próximo Mira Joan El gocho Con su curva Y su recta No pudiste Aunque sea Un toque bola Un robuejón Te robé el jón Santana Entonces ¿Cómo queda Aunque uno Quede agotado Cansado La moral La cohesión El acercamiento Entre nosotros Ahora más que nunca Yo lo digo así Yo lo digo así Yo soy presidente Protémpore Una cosa que llaman Presidente Protémpore De la comunidad Andina de Naciones O de la comunidad Andina Pero realmente Lo vuelvo a decir Venezuela No tiene nada Que buscar En la actual Comunidad Andina Nada Nada Es posible Que las situaciones Cambien En el futuro Pero unos países Que están negociando Un TLC Con los Estados Unidos ¿Cuál es el rumbo Nuestro? Mercosur Compadre La integración Es que es elemental Compatriota Elemental Nosotros pudiéramos Pensar En la integración Con el norte Pero solo Cuando estemos En condiciones De hacerlo Cuanto tiempo Falta para ello Depende un poco De nosotros mismos De las circunstancias Internacionales De la voluntad Que en el norte Haya también Para integrarse Con nosotros Para que oigan Nuestras Nuestras solicitudes Y negociemos De igual a igual Sin patoterismo De por medio El proyecto De Bolívar Cuando convocó Al congreso De Panamá Y mandó Aquella carta Memorable Y le llamaba A los A los A los presidentes De las repúblicas Nacientes Que no perdieran Tiempo Que había que formar Un gran cuerpo Político Para luego Negociar Con el norte Y con las otras Partes del mundo Es la visión Del mundo Pluripolar Que nos lanzáramos De candidatos Desde la cárcel Era un torbellino De ideas Y de posibilidades Y nosotros Ahí en prisión Aguantando Bueno Y los familiares Y aquella avalancha De cosas Tiempos De Tiempos De De nacer Tiempos De nacer Uno como que nace Varias veces A lo largo De la vida Entonces yo Les respondí A estos amigos Por tanto Creo que será Difícil Cambiar nuestra Denominación Por Movimiento Democrático Bolivariano Particularmente Creo Incluso Que no habría Motivos de fondo Para hacerlo Aún en el supuesto De que decidamos Enfrentar la lucha Electoral En un futuro El carácter Revolucionario De nuestro movimiento No es incompatible Con la idea Democrática Antes bien La reivindica Y la lleva En el nervio De su propuesta Transformadora Luego hay otras cosas De Ya más menudas Del momento Queríamos hacer Un nuevo directorio Y estábamos Por registrar Una buena Propuesta Del general Helio García Barrios Muerto En extrañas Circunstancias Poco después Uno de los Muy pocos Generales Que Que dio Un paso Al frente Un grupo De dignos Generales Dieron el paso Al frente Apoyando Nuestra Insurgencia Uno de ellos Ya en retiro Helio García Barrios Otro de ellos Jacinto Pérez Arcai Otro de ellos Otro de ellos El general Osorio García Recuerdo Que llegó Su viejita Ya murió Que en paz Descanse La mamá De Osorio Él estaba Por allá En la montaña De Los Andes Desde su retiro Hacía más de 20 años Y en una carta Muy bonita Me dijo Desde esta montaña He mirado todo Y no me extraño Vuestra gesta Porque él nos conoció El alma A la muchachada militar De los 70 Igual Pérez Arcai Igual Pérez Arcai Una carta De Pérez Arcai Como una espada Alguien tenía Que hacerlo Dijo Pérez Arcai Le tocó a ustedes Muchachos Estoy con ustedes Y allá en Yare Fue una vez No lo dejaron entrar Nunca A prisión Y se quedó parado De plantón Le dijo a un capitán Capitán Soy el general Pérez Arcai Como no me dejan entrar Vine a pagar plantón Frente a mi comandante Chávez Que está allá adentro Y aquel general Se paró dignamente Debajo del sol Durante 3 O casi 4 horas Pagando un plantón Ahí Llevando sol Frente a Yare Como expiando cosas No Uno de nuestros Grandes maestros Jacinto Pérez Arcai Que por cierto Mi general Lo felicito Y así es que se hace Ayer le parió Amigos Recibí su atenta Comunicación Del 12 de febrero Y paso en consecuencia A los puntos Concretos Primero Hermanos El MBR 200 Ya trascendió El área Exclusivamente Militar Y entró En la psicología Social Como un movimiento Con ideología Cuerpo Y proyecto Las miles De comunicaciones Recibidas Por nosotros En este año Transcurrido Así lo evidencian Por tanto Creo que será difícil Cambiar nuestra Denominación Por movimiento Democrático Bolivariano Estas eran las cosas Ya de la prisión Y las prisiones Y las presiones Bueno Y Y cuántas cosas Llegaban Yo recuerdo Que había militares Un grupo de compañeros Militares Que estaban por fuera De buena fe Ellos me mandaron Una nota Chávez Mejor que no Que no te llamen Comandante Porque eso tiene Otra connotación De buena fe De buena fe Otros de buena fe Movimientos políticos Se acercaban A la cárcel Como aquello fue Una ebullición El 4 de febrero 27 de noviembre Entonces algunos decían Bueno Porque tenían Aspiraciones electorales O andaban En procesos electorales Que había que cambiar Ese nombre de revolucionario Por democrático Y cosas de estas Bueno Había mucha Mucha Con la mujer Otro hijo A mi general Pérez Arcai Bien Para todos los niños Que están naciendo Y que están creciendo Y para todas las niñas Patria para los niños Patria para las niñas Entonces a estos amigos Yo les escribí esta carta Estábamos Haciendo Yo les decía La situación Compañeros Nos reclama unidad Organización Dirección Sería ideal Por ejemplo Que ustedes Tuviesen un representante En ese nuevo directorio Del MBR 200 Así como Así como Que logremos Integrar a la Junta Directiva Y al Consejo Consultivo Aquellas personas Que ustedes nos Recomienden Aspiramos pronto Celebrar la Asamblea Constituyente Del Movimiento Y sería muy bueno Que asistan Familiares Amigos Estudiosos Etcétera Que ustedes puedan Aportar Además Integrarían Integraríamos Toda la gente Que puedan Ustedes motivar A nivel nacional A los comités Bolivarianos Y al estudio Y difusión Del proyecto nacional Simón Bolívar Organización Proyecto Ya andábamos ahí Andábamos dando En el blanco Pegando cerca Del blanco Organización Proyecto Estrategia Y por otra parte Unificaríamos esfuerzos Para la reorganización De nuestra fuerza Armada Bolivariana Ejército Marina Aviación Guardia Nacional Para enfrentar Cuál ¿Qué tal? Buenos días A toda Venezuela Desde aquí Desde el Palacio De Miraflores A los presidentes Número 239 Hoy es domingo 13 de noviembre 13 de noviembre Yo voy a comenzar Con un recuerdo Un recuerdo He estado revisando papeles Esta es una Esta es la copia De una Un viejo Bueno, no tan viejo Tampoco Sí, no tan viejo Es de 1993 Esta carta Que desde prisión Yo dirigía A un grupo de compañeros En otra prisión En otra prisión Estuve analizando Y estuve analizando Y leyendo Y uno de los temas Que aquí está Contenido en esta carta Precisamente es uno de los temas Del día de hoy O mejor dicho Es el tema O uno de los temas De todos los días De todos los días Fíjense Yare 24 de febrero De 1993 Dirijo esto A un grupo de compañeros En prisión En otra prisión Como ya dije Apreciados Los amigos